La siguiente es una historia real. Sucedió hace tres años en La Paz, México. El Gallo Loco. Era un tiempo tan difícil. No, 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 I'm here to talk about him. El Gallo Loco. Pues ya pasaron tres años. ¿Quieres saber del Gallo Loco? All right, three years ago. Anyway. Comenció en el Centro de Investigación de Ruiz Gallo. Con drogas tan peligrosas, eran aún ilegales en México. Esto es una historia de codicia. La historia de greed. Come on, just the facts. How to start. El Corredor. La primera víctima sobrevivió. Fue un pintor. Hizo un repris de sanción de artistas. Es la forma en que el Gallo Loco consiguió su nombre. ¿Qué es él? Oh, sí, el hombre con botas de vaquero. No veo ni caballos con botas de vaquero. No puedes ver los pies. Oh. Eso es como el hombre en las botas de vaquero se metió. El hombre escribió un informe, pero él no lo creía. Y luego mataron la chica con un ojo. Pobres. Allí es donde encontraron. El hombre encontró las pistas del Pollo Loco. ¿Qué es estos dos rachos? Él llamó a los mercenarios. We need money. Estos chicos siempre tuvieron una prisa en marcha, pero el gallo los encontró. ¡No! Espera, no, no. Nos vamos. No hay niña niña niña. Oye... ¡GARLOS! eso es cuando emplearon la mosca para localizarlo nadie se puede esconder de la mosca él está entrenado por el alemán cordón Díg, yo tengo un trabajo para ti un hán un copero verde el verde es el verde es el verde no, el copero es verde el verde es el verde es el verde ¡Suscríbete! vamos aice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!